Respecto de Sánchez y las acusaciones de ayer, mire, las acusaciones que se han realizado son gravísimas y la situación del gobierno es gravísima. Yo creo que se vio desde el primer momento que esta legislatura, la legislatura de Sánchez, era una legislatura fallida, era una legislatura en la que se vio claramente que ha sido agónica y yo tengo que decir que si Sánchez llegó con una moción de censura para luchar con la corrupción y después de lo que hemos visto ayer, creo que él y todo su gobierno tiene que irse. Me van a permitir que le recuerde la frase que dijo Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en el 2018 y abro comillas, lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Eso es lo que digo yo en estos momentos.